...seis muertos y más de un centenar de heridos. Uno de los fallecidos es un niño. Medios locales elevan a 15 el número de muertos. El temblor sacudió anoche la isla de Mindanao, en el sur del país. Los equipos de socorro siguen con las labores de rescate y no descartan que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar. La mayoría de los heridos, 13 de los cuales están graves, fueron trasladados al Hospital Regional de Caraga, en Surigao, donde las autoridades han declarado el estado de desastre. Mi familia y yo estábamos durmiendo dentro de nuestra casa cuando a eso de las 10 de la noche todo tembló. Fue muy fuerte. El seísmo ha afectado a...